Este es John. John parece atraer todo tipo de mal tiempo y desastres naturales donde quiera que vaya. Velo por ti mismo. Un día, John nota que su perro está inquieto. El perro sigue arañando la puerta de entrada y deambulando por la casa. Incluso trata de esconderse en una esquina, aullando y ladrando. Cuando algunas tazas empiezan a tintinear en el armario, John se da cuenta de lo que significa. El ruido es producido por los temblores preliminares, mini terremotos que conducen al evento principal. Los terremotos a menudo ocurren en grupos. Después de algunos sismos débiles, es probable que uno mucho más grande esté en camino. Algún tiempo antes de que ocurra el desastre, las personas pueden notar extrañas luces azules. Algunas de ellas parecen estar saliendo de la tierra, mientras que otras flotan en el aire. Estas son luces de terremoto. Pueden aparecer días o segundos antes de que el suelo empiece a temblar. Ahora, John camina por la orilla del mar. De repente ve que el agua se retira de la playa muy rápido. ¡Oh, oh! John huye lo más rápido que pueda si encuentra un punto alto. ¡Viene un tsunami! Y su vida puede depender de qué tan rápido reaccione. Si John detecta un aumento extraño e inesperado en el nivel del mar, puede ser otra señal de que se acerca un tsunami. Esto sucede en el 40% de los casos. El agua entrante es la primera ola del tsunami. La segunda, mucho, mucho más grande, llegará en unos 10 minutos. John también puede notar que el agua de mar burbujea, se remolina y crea patrones extraños. Es otra señal segura de que se acerca un tsunami. Hmm, John siente que hay algo extraño con el sol. A través de sus lentes de sol súper oscuros especiales, ve que hay algunos destellos desiguales alrededor del contorno de la estrella. Si estos extraños rayos van acompañados de auroras en todo el mundo, son señal de una tormenta solar. Tales tormentas suelen ser causadas por perturbaciones en el campo magnético del sol. En este caso, las ráfagas de gas y radiación en la superficie del sol se vuelven tan masivas y poderosas que incluso pueden llegar a nuestro planeta. Afortunadamente, las tormentas solares no son realmente peligrosas para las personas, pero pueden interferir con la electricidad e incluso causar apagones. El cielo sobre la cabeza de John se oscurece y se torna ominosamente verde. Algo lo golpea en la frente. ¡Auch! Recoge el objeto. Es una bola de granizo. Pero no hace tanto frío afuera y no está lloviendo. Pronto escucha un ruido. Se acerca rápidamente y se convierte en un fuerte rugido. Suena como si un tren de carga se moviera hacia él. Pero no es un tren. ¡Es un tornado! El embudo no es visible detrás de una nube de escombros. Pero John no puede confundir esta columna de aire giratoria con nada más. ¿Estás en una carretera, John? Entonces aléjate lo más rápido que puedas de tu auto. ¡Rápido! Busca una zanja, acuéstate en ella y cúbrete la cabeza. ¿Estás en un interior? Entonces aléjate de las ventanas y escóndete bajo tierra si es posible. Y por favor, John, ten mucho cuidado si ves algunas nubes de forma cónica. Anuncian tormentas severas. Y si notas que una nube así comienza a girar, busca refugio de inmediato. La nube se está transformando en un tornado justo enfrente de tus ojos. Viendo el lado positivo, John solo debería preocuparse por las nubes cónicas cálidas. Las frías son totalmente inofensivas. El único problema es averiguar la temperatura de la nube que ve. Obvio. ¡Ah! Mira, John acaba de ver algunos árboles de formas extrañas. Se parecen a la letra J y crecen en pendiente. Significa que es probable que el suelo bajo los pies de John sea inestable. Si sigue dando vueltas puede provocar un derrumbe grave. Las olas cuadradas aparecen cuando dos patrones de onda diferentes chocan entre sí. Este fenómeno se ve increíble. No, no te metas al agua, John. Sigue viéndolo desde la orilla. Las corrientes cruzadas en ese lugar pueden arrastrar fácilmente incluso a un nadador experto debajo de la superficie. John sigue caminando por la orilla. En un momento veo olas salvajes y agitadas que transportan desechos marinos y algas. Esta vez se mantiene fuera del agua. Él sabe que puede ser una señal de una fuerte corriente de resaca. Puede llevar a un nadador muy lejos en el océano. ¿Qué tal un paseo por el parque? A John le gusta esta idea. El sol brilla y el cielo está muy azul y hermoso. De repente ve una nube vertical que crece rápidamente. Al principio se ve blanca brillante, pero a medida que se acerca alarmantemente rápido se vuelve densa y oscura. El cielo se está oscureciendo. Se está poniendo ventoso. Ahí es cuando el chico se da cuenta de que su cabello se eriza. Es una señal de que está a punto de ser alcanzado por un rayo. En este mismo momento cargas positivas ascienden por su cuerpo. Están llegando a la parte cargada negativamente de la tormenta. Si no reacciona rápido, estas cargas se encontrarán. No hay dónde esconderse, así que John debe agacharse y tratar de hacerse más pequeño que los objetos que lo rodean. Oh no, John, no te acuestes en el suelo. Puede ser húmedo y por lo tanto un gran conductor de electricidad. Hay otras señales que gritan peligro durante una tormenta eléctrica. Las palmas de las manos de John pueden comenzar a sudar. Es posible que escuche extraños crujidos y zumbidos provenientes de objetos metálicos cercanos. Su piel puede comenzar a hormiguear. Puede haber un extraño sabor metálico en su boca. Además, es probable que John huela a cloro. Así es como huele el ozono. Las cargas eléctricas dividen las moléculas de nitrógeno y oxígeno, que son los principales gases que componen la atmósfera en átomos separados. Cuando estos átomos se juntan de nuevo, algunos de ellos producen moléculas formadas por tres átomos de oxígeno. Eso es ozono. Podemos olerlo durante una tormenta eléctrica porque las corrientes descendentes traen este gas desde grandes altitudes hasta tu nivel. Algunos insectos pueden sentir que se acerca una tormenta. Se preparan para el desastre natural congelándose. Así que cuando John nota que los insectos a su alrededor parecen somnolientos, sabe que debe prepararse. Oh, y las abejas pueden predecir fuertes tormentas. Estos bichos comienzan a trabajar mucho más duro el día antes de que empiece a llover. Mientras camina junto al río durante un periodo de fuertes lluvias, John escucha un rugido. Se siente paralizado por el miedo. Es probable que sea una inundación repentina moviéndose en su dirección. De hecho, pronto ve escombros que bajan con la corriente. El agua está cambiando rápidamente de color, volviéndose más turbia y oscura. Las inundaciones repentinas son muy, muy peligrosas. Ponte en un lugar seguro inmediatamente, John. Otro día, John ve una pared de nubes espectacular. Parece extenderse hasta ocho kilómetros. En el mejor de los casos, es solo una tormenta severa que se avecina. Pero si la pared de nubes comienza a moverse en círculos, es una señal segura de tornado. John está caminando por un campo de nieve en las montañas, escuchando los sonidos que hace el hielo bajo sus pies. El ruido es un poco hueco. Rápido, revisa si hay grietas alrededor de tus pisadas, John. Si es así, lo más probable es que se produzca una avalancha. Pronto, John ve la avalancha moviéndose en su dirección. Hace todo lo posible por salirse de la pendiente. En la mayoría de los casos, probablemente podría dejarla atrás, dirigiéndose cuesta abajo y luego girando hacia un lado. Pero no esta vez. Se da cuenta de que no tiene suficiente tiempo y se dirige al árbol más cercano. Si John sigue aferrándose a él con mucha fuerza, es posible que la avalancha no lo arrastre. Pero si esto no funciona, debería intentar nadar hasta la superficie de la nieve mientras la avalancha aún se está moviendo. En una hermosa tarde de verano, John nota que las hojas con tallos suaves se caen repentinamente. Ah, podría ser debido a una tormenta que se avecina. Justo antes de que llegue el clima extremo, el aire suele volverse más húmedo. Las hojas también se humedecen y pesan más y el viento las arranca fácilmente. John vive en una bonita casa antigua y está acostumbrado a tener grietas en las paredes interiores. Pero un día se da cuenta de que algunas de ellas se han ensanchado. Y mira, hay unas nuevas. Es una señal de alarma. Vive en un área con mucha piedra caliza, por lo que las nuevas grietas pueden significar que un sumidero está a punto de abrirse junto a su casa. John corre hacia su vivienda, tratando de no perder tiempo mirando las nubes estante. Parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Se forman cuando el aire cálido y húmedo queda atrapado en una corriente ascendente de tormenta. Y estas nubes siniestras a menudo significan que se avecina una tormenta. Puedes convertir unos cerillos normales en unos resistentes al agua. Aplícales una fina capa de esmalte de uñas y déjalos secar. Una vez listos, se mantendrán lo suficientemente secos para prender una fogata, aun si se te caen al agua. Si te pierdes en algún lugar durante el invierno y necesitas beber algo, no comas nieve. Tiene mucho más aire que agua, así que no te sentirás más hidratado. Además, tu cuerpo gasta mucha energía intentando comerla. Y lo que es peor, puede bajar tu temperatura corporal y hasta podrías enfermar. Si te encuentras cara a cara con un coyote o un lobo, no le des la espalda. Retrocede lentamente mientras miras al animal. Aunque esto solo puede funcionar con uno solo, si te encuentras con una manada, lo más importante es asegurarse de que no te rodeen. Aléjate hacia un árbol y aprieta tu espalda contra él. Luego elige el momento adecuado y trepa por él lo más rápido posible. Varias capas de ropa te calentarán mejor que un solo abrigo de piel o una chaqueta de plumas. El aire quedará atrapado entre las capas, aislándote y manteniendo a tu cuerpo caliente. Si te pierdes en el bosque, intenta siempre dormir un poco por encima del suelo. Puedes tumbarte sobre una capa de ramas y hojas como una cama improvisada, o estirar una hamaca entre algunos árboles. Por la noche, la temperatura baja y el suelo se vuelve frío. Incluso si construyes una fogata, podría apagarse mientras duermes y el suelo te quitará el calor corporal. Estás en un barco en medio del mar, sin comida, sin una red de pesca y con hambre. Se suponía que solo sería una excursión de tres horas, pero ¿adivina qué? Puedes pescar con la ayuda de los cordones de tus zapatos y cualquier objeto. Teléfono, reloj, llaves, la sombra que proyecta el barco en el mar puede atraer a los peces. Y un objeto reflectante puede funcionar como cebo. Ata tus llaves a los cordones de los zapatos y utilízalas como caña de pescar. Aunque el pez no pique, actividades como esta son una buena forma de mantener la mente sana en alta mar. Una breve meditación puede salvarte de un ataque de pánico. Tienes que concentrarte en tu respiración e intentar ralentizarla. Tu cerebro se calmará rápidamente y apartará su atención del pánico. Las máscaras de oxígeno de los aviones funcionan según el mismo principio. Cuando controlas tu respiración, tu atención se desvía de cualquier cosa mala que esté sucediendo. Puedes hacer una antorcha con un tronco. Pon uno pequeño en vertical y haz un corte profundo en forma de estrella en la parte superior. Colócale hierba seca, hojas y palos adentro. Una vez que hayas terminado, prende fuego al tronco y observa cómo arde por hasta un máximo de 3 horas. Esto debería funcionar igual, independientemente del tamaño y tipo de madera. Si te encuentras con un oso gris o grizzly enojado, nunca intentes huir, porque el animal puede correr más rápido que tú fácilmente. Mejor túmbate y no te muevas. Los osos grises suelen atacar solo cuando ven una amenaza, así que podrían dejarte en paz si les demuestras que no vas a causarles ningún problema. Aunque esto solo funciona con estos osos. Si la confrontación es inevitable, retrocede lentamente y utiliza un spray para osos. Si no tienes ninguno, el gas pimienta funcionará de manera similar y debería desorientar al animal y ahuyentarlo. ¿O no? No comas vallas u hongos en el bosque si no sabes exactamente lo que son. Podrían ser venenosos. Si no tienes otra opción, come la corteza interior de arces, abedules y pinos para llenar tu estómago. Usa un cuchillo para cortar la corteza exterior rugosa y llegar a la parte blanca más blanda. Puedes servirla para ablandarla aún más o cocinarla al fuego para hacer un bocadillo crujiente. Y si estás muy hambriento, puedes buscar hormigas. Puede que no sean las más apetitosas, pero son nutritivas. Si no tienes un reloj, puedes usar tus dedos para saber cuánto tiempo queda hasta la puesta de sol. Levanta la mano de modo que la parte interior de la palma esté orientada hacia ti. Tus dedos deben estar entre el sol y la línea del horizonte. Ve cuántos dedos caben en este espacio. El grosor de un dedo equivale a unos 15 minutos, por lo que puedes calcular el tiempo que falta para la puesta de sol. Si estás perdido y necesitas hacer una hoguera para llamar la atención, echa un montón de ramas de cedro, pino, conos y cualquier objeto de hule innecesario. Tu fuego emitirá más humo negro, lo que lo hará más visible desde lejos. Si no tienes agua en el desierto, pero tienes algo de comida, intenta evitar comer todo el tiempo que puedas. Cuanto más comas, más sed tendrás. El cuerpo necesita líquido para digerir la comida, así que gastará lo poco que tengas. Una persona puede vivir mucho más tiempo sin comida que sin agua, así que no tengas miedo de quedarte con hambre. Has encontrado un enorme charco de agua sucia en el bosque. Si estás desesperado por beber, puedes llenar tu botella y filtrarla para obtener agua potable. Para limpiarla, haz una cuerda de gasa o ropa. Pon un extremo en la botella sucia y el otro en la vacía. En poco tiempo, el agua limpia fluirá hacia la botella vacía a través de la cuerda, mientras que las impurezas se quedarán atrás. Antes de ir de excursión, sustituye tus cordones habituales por cordones paracord. Si no tienes suficiente cuerda, estos pueden darte unos metros más en caso de apuro. Si estás perdido en el bosque y no tienes nada para calentarte, toma hojas secas y hierba del suelo y ponlas entre dos capas de ropa. Esto te ayudará a mantener el calor por mucho tiempo. Cuando estés perdido en un desierto, intenta moverte lo menos posible durante el día. Busca una sombra o créala con materiales improvisados y siéntate ahí hasta que anochezca. Por la noche, gastarás mucha menos energía y menos líquido mientras caminas. Esto te ayudará a evitar la insolación. Si te caes en el hielo, no intentes salir como lo harías en una alberca. Si pones las manos en el hielo e intentas impulsarte para salir con los brazos, este podría agrietarse y hacerte caer de nuevo al agua. Tienes que estirar los brazos en paralelo a la superficie del hielo y estirar las piernas hacia atrás para que floten en el agua. En esta posición horizontal, empieza a agitar las piernas como si estuvieras nadando. Mueve los brazos con cuidado sin poner demasiado peso en el hielo. Así deberías poder escapar. Si necesitas construir una fogata mientras hace mucho viento, esto es lo que debes hacer. Cava dos agujeros uno al lado del otro y crea un pequeño túnel entre ellos. Haz la fogata en uno de los hoyos. El viento no podrá apagarla así y el fuego obtendrá su aire a través del segundo pozo. Este método también es útil si necesitas construir una fogata sin llamar la atención. En la oscuridad, este tipo de fuego no será visible. No tires o revientes el plástico de burbujas. Llévatelo de excursión. Te protegerá del frío inclusive mejor que una manta gruesa. Esas diminutas burbujas de aire son el aislamiento perfecto. Solo tienes que ponerlas entre las capas de ropa. Esto evitará que se escape el calor. Además, el plástico con el que está fabricado es impermeable, por lo que también puede evitar que te mojes. Al nadar en el mar, no muy lejos de la orilla, es fácil que te arrastren las corrientes. Si esto ocurre, lo más importante es no nadar contra la corriente. Esto solo te hará gastar fuerzas y minar tu energía. Y es poco probable que venzas a una corriente marina. Mejor intenta nadar de lado a lo largo de la orilla. Tarde o temprano deberías salir de la corriente. Y entonces podrás nadar con seguridad hasta la playa. Si estás atrapado en un elevador que está cayendo, no intentes saltar en el momento de la colisión. Tampoco adoptes una posición sentada o de pie. Tienes que tumbarte en el suelo mirando el techo. Abre las piernas todo lo posible y cúbrete la cara con una mano y pon la otra detrás de la cabeza para protegerte. En esta posición reduces la presión sobre tu cuerpo cuando te caes. Estás perdido. Un helicóptero de rescate sobrevuela el bosque, pero no tienes una bengala ni tiempo de construir una hoguera. Usa un espejo pequeño o la pantalla de un teléfono para reflejar la luz del sol. Apunta el haz de luz hacia el helicóptero. Los rescatadores deberían notar el resplandor y volar para salvarte. Uff, estás en el corazón del desierto del Sahara. Vas a participar en un maratón. Desde este sitio tienes que caminar 950 kilómetros hacia el este hasta el punto de encuentro. Quieres demostrarte a ti mismo que puedes sobrevivir en cualquier condición. El mar abierto, las tierras heladas de la Antártida, la selva de la Amazonia. Has estado en todas partes y ahora le toca el turno al caluroso desierto. La clave del éxito en cualquier viaje es la preparación. Llevas una gran mochila llena de cosas necesarias. Un hacha pequeña para cortar ramas secas. Una brújula. Un saco de dormir. No puedes confiar en el GPS, ya que la conexión puede perderse en el desierto. Cacerillos. Un botiquín de primeros auxilios. Pastillas para purificar el agua. Una linterna. Además, necesitas una bufanda. Un pañuelo. Unos lentes sellados que te protejan los ojos de la arena y ropa ligera que te cubra todo el cuerpo. Un impermeable o una tienda de campaña también serán útiles. Necesitas todo esto para proteger tu cuerpo de la arena y la luz del sol. Por la misma razón, lleva también guantes. No puedes comer alimentos muy nutritivos. Para digerirlos, tu cuerpo necesita mucha energía y líquido. Y eso es lo más importante y escaso en el desierto. Las barritas dietéticas o los frutos secos son buenas opciones. Además, necesitas mucha agua. Mucha. Es más seguro llevar varias botellas más pequeñas que un contenedor grande. Si este recipiente se estropea, te quedará sin agua. Y cuando tienes varias botellas, reduces ese riesgo. La mochila está llena y estás listo para comenzar tu viaje. Un helicóptero te lleva al medio del desierto. En primer lugar, te lubricas las fosas nasales con una crema hidratante. Esto es necesario para evitar que las membranas mucosas se sequen. El aire caliente puede quemarte la nariz y no puedes respirar por la boca para no perder la valiosa humedad. Caminas unos metros y te detienes. Sería un error recorrer un lugar tan caluroso durante el día. Empezarás a sudar y perderás mucho líquido, pero tus reservas de agua son limitadas. El momento ideal para viajar es por la tarde y durante la noche. A esta hora hace frío. Necesitarás moverte más para mantenerte caliente. Así que encuentras un viejo árbol caído y le atas un toldo. Has creado una sombra, lo que significa que tu lugar para dormir está listo. Es importante moverse lo menos posible para ahorrar energía. Abres el mapa y sacas la brújula. Luego verificas la ruta. Miras a tu alrededor y estudias el paisaje del desierto para poder navegar más fácilmente. ¿Quieres beber un poco de agua, pero te detienes? Es mejor no beber agua durante 24 horas para que tu cuerpo entre en modo de supervivencia. Cierras los ojos y te quedas dormido. La arena sopla en tu cara. Te levantas y ves que una tormenta de arena se acerca a ti. El árbol cerca del cual has estado durmiendo parece demasiado frágil. No resistirá la tormenta. Necesitas urgentemente un refugio. Te pones los lentes, te atas la bufanda alrededor de la cabeza y la humedeces para facilitar la respiración. Si no tuvieras pañuelo, tendrías que cubrirte la cara con las manos. Todas las partes de tu cuerpo deben estar protegidas con ropa. Los diminutos granos de arena chocan con tu pie a gran velocidad. A pesar de la protección, sientes algunos de ellos en la cara. No hay ningún refugio donde puedas esconderte cerca. Podría ser una piedra grande, un árbol, pero nada. Ahora tienes que encontrar una colina. Durante la tormenta, los granos no solo vuelan, sino que también rebotan en el suelo y entre sí. Cuando estás en una colina, la mayoría de los granos de arena caen por sus laderas y tú permaneces más o menos indemne. Tienes que ir a un terreno alto lo antes posible, ya que es difícil moverte en esas condiciones. Pierdes mucha energía. Incluso debes caminar de espaldas al viento para protegerte la cara. La tormenta es cada vez más fuerte, pero afortunadamente ya estás ascendiendo. Te encuentras en una pequeña colina de arena. Te envuelves el cuerpo con la tienda de campaña y esperas. Cansado, te vuelves a quedar dormido. Pasan un par de horas, abres los ojos y oyes silencio. La tormenta ha terminado. Retiras la tienda, te sacudes la arena e inspeccionas el territorio. El atardecer se acerca. El sol ya no calienta. Sacas la brújula con el mapa para verificar la ruta, pero al momento siguiente descubres que la tormenta de arena ha cambiado por completo el paisaje circundante. Es difícil navegar con el mapa cuando no hay puntos de referencia conocidos. Es fácil desviarse del camino y perderse. Así que no estás seguro de a dónde ir, pero tienes agua y comida y otras personas saben aproximadamente tu ubicación. En este caso es mejor que te quedes donde estás. Empezarán a buscarte y finalmente te encontrarán. No malgastarás tu energía y tus reservas, pero... Miras la brújula, el mapa y decides ir hacia el este. Estás aquí para completar el maratón, cueste lo que cueste. La noche es bastante fría, pero el movimiento constante te ayuda a mantener el calor. Revisas tus bolsillos y descubres que perdiste los fósforos durante la tormenta. Entonces ves un árbol seco delante. Cortas algunas de sus ramas y las atas a tu mochila. Mientras caminas, dejas marcas en la arena. Son ramas con trozos de tela atados a ellas, clavados en el suelo. De este modo puedes ayudar a los rescatadores a encontrarte si no llegas al punto de encuentro. Es el amanecer. El sol es abrazador. Encuentras otro árbol. Creas una sombra con la tienda. Bebes un poco de agua y te quedas dormido. Por la noche cortas las ramas del árbol y vuelves a vagar por el desierto. Parece que estás perdido. El agua se te está acabando más rápido de lo previsto. Estás comiendo una barrita energética y tu cuerpo te pide aún más agua. Lo más importante en esta situación es mantener la calma. El miedo drena tu energía. Intentas imaginar que el desierto es tu casa y que lo conoces perfectamente. Esto te da fuerza y confianza. Encuentras las ruinas de un viejo edificio y te escondes a su sombra. Después colocas las ramas en una pila y les prendes fuego con un espejo. Necesitas este para que los rescatadores se den cuenta del humo. Por desgracia no hay ningún helicóptero volando en el cielo. Sigues tu camino la noche siguiente y descubres que solo queda una botella de agua. Intentas comer lo menos posible para que tu cuerpo no gaste energía en digerir la comida. Eso te debilita. Ahora tu objetivo es reponer tus provisiones. Para esto debes esperar al amanecer. Entonces verás el cielo, encontrarás las nubes y te dirigirás en esa dirección. Donde hay nubes debe haber vida y agua, pero muy pronto comprendes que el sol está demasiado ardiente. Vuelves a hacer una sombra. Agotado te acuestas y te quedas rápidamente dormido. El sol ha cambiado de posición y ahora te da de frente. Su calor te despierta. No te queda agua. Te levantas y buscas algunas rocas o vegetación. Puedes conseguir algo de líquido de la hierba, las plantas o los arbustos. Después de las lluvias, la humedad permanece bajo las piedras durante mucho tiempo. Levántalas y revisa, pero con cuidado. Escorpiones, serpientes y arañas pueden esconderse ahí. También hay que mirar en la arena para encontrar rastros de animales o insectos. Los animales siempre se dirigen hacia las fuentes de agua y necesitas seguirlos. Pero presta atención. Pueden ser rastros de guepardos o perros salvajes africanos. Eres demasiado débil para defenderte de ellos. Tienes que ver a los animales desde lejos y esperar a que beban primero. Encuentras algunas huellas. Un grupo de hienas manchadas camina a lo lejos. Las sigues lentamente. Te llevan a un oasis. Te esperas durante un par de horas a que tengan suficiente para beber. Finalmente, abandonan el lugar y puedes saciar tu sed. No te olvides de echar pastillas de purificación al agua. Pero incluso si no las tienes, deberías beber de todos modos. En cualquier caso, no podría ser peor. También es importante no beber mucho de una vez. Tu cuerpo está agotado y no puede procesar mucho líquido rápidamente. Bebe lentamente, a pequeños sorbos. Se siente como si pudieras hacer esto por horas. Luego, comes y viertes un poco de agua en las botellas. Ya sin hambre, sintiéndote satisfecho y feliz, te vuelves a quedar dormido. Un ruido te despierta. Un helicóptero está volando justo sobre ti. Gritas y agitas las manos, pero los socorristas no se dan cuenta. Es demasiado tarde para hacer una fogata. El helicóptero se va. Piensa, piensa. Sacas el espejo, captas un rayo de sol y lo diriges hacia el helicóptero. Los rescatadores te han visto. Estás a salvo. Por fuera, la superficie de este lago parece ser el resultado de un desastre. Los troncos de los árboles vacíos sobresalen de las aguas turquesa. El lago está rodeado de montañas, lo que lo convierte en un lugar tranquilo pero inquietante. Sin embargo, los que se atrevan a nadar bajo estas peligrosas aguas descubrirán todo un mundo nuevo. Este no es el principio de un cuento de hadas. Es la historia real del lago Kayandi, ubicado en Sati, Kazajistán. En 1911, un terremoto provocó un gran deslizamiento de tierra en este lugar. El valle creado terminó por llenarse de agua de lluvia, sumergiendo prácticamente todo el bosque. Los árboles ubicados sobre las aguas pueden parecer muy tristes, pero debajo de la superficie recuerdan a un bosque submarino. Como las aguas son cristalinas la mayor parte del tiempo, puedes apreciar esta fascinante vista incluso desde la orilla. El agua helada hace que este lago sea un lugar difícil y a veces hasta peligroso. Y no hay que olvidar las algas, las plantas y los árboles sumergidos, que pueden convertirse rápidamente en obstáculos difíciles. Oye, a mí me gustan los baños termales, pero este lago hirviente del que te hablaré ahora es la materia prima de las pesadillas. Se encuentra en la isla caribeña de Dominica y sus aguas tienen temperaturas de entre 82 y 92 grados Celsius. Y eso es solo en la orilla, ya que nadie se ha atrevido a llegar al centro del lago para medir su temperatura. Es cierto que el calor puede descender de vez en cuando, pero nunca se sabe cuándo las aguas pueden comenzar a hervir de nuevo. El lugar también es peligroso por los gases que desprenden, como el dióxido de carbono. No huele bien, créeme, y eso se debe principalmente al azufre que queda atrapado en el aire vaporoso. Y este lago aparentemente tranquilo también encierra una peligrosa sorpresa. El lago Manón se encuentra en la región del oeste de Camerún. Es uno de los pocos lagos en erupción de todo el planeta, similar a un volcán. Y la mayoría de las veces entra en erupción sin avisar. Su último episodio se remonta a 1894, cuando produjo graves daños. El mecanismo químico de estos lagos funciona como el de una lata de refresco que se agita antes de ser abierta. Hay gases peligrosos en el fondo de las aguas, por lo que cualquier alteración en la superficie puede desencadenar su erupción. El lago Natrón en Tanzania puede ser hermoso por su singular coloración rojiza, pero no es un lugar donde querrías bañarte. El agua es extremadamente salada y se combina con las algas, que, por cierto, son las responsables de la coloración. Y eso no es lo más arriesgado. El lago Natrón tiene niveles de pH tan altos que se vuelven corrosivos. Si humedeces un material teñido en este lago, perderá su color en poco tiempo. Estos altos niveles de acidez también pueden traer graves problemas a la piel humana. No todo es malo para los seres vivos, ya que el lago Natrón es el único lugar que alberga más de 2,5 millones de pequeños flamencos. Estas aguas ácidas y salobres favorecen su supervivencia, así que no es de extrañar que les guste quedarse ahí. El factor de peligro del gran lago de Nicaragua tiene menos que ver con la química y más con sus habitantes. Se encuentra en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y es el mayor lago de agua dulce de América Central. Cuando lo veas por primera vez, no pensarás que puede ser peligroso. Pero dado que hay tiburones toro en él, no te recomendaría darte un baño. Los tiburones suelen ser criaturas impredecibles y a veces intimidantes. Además, si es necesario, comerán lo que sea. Al principio los científicos creían que esta especie de tiburón solo se encontraba en este lago, pero pronto descubrieron que otras personas habían visto los mismos tiburones en el mar Caribe. Estas asombrosas criaturas no solo cruzan una distancia de más de 200 kilómetros para llegar hasta aquí, sino que además son capaces de adentrarse al agua dulce, algo que no todos los peces pueden hacer. El gran agujero azul de Belice puede parecer atractivo para los buceadores. Tiene un precioso color azul profundo y está bastante cerca de tierra firme, a unos 100 kilómetros. El problema es que debajo de la superficie de estas aguas tranquilas hay una serie de túneles entrecruzados que contienen muchos tipos de coral y otras formas de vida. Estas cuevas son las que hacen que bucear por el gran agujero azul sea difícil. Además, los especialistas han descubierto que a mayor profundidad hay cada vez menos criaturas. ¿Por qué? Por una capa oculta de sulfuro de hidrógeno que se extiende por todo el ancho del agujero. Como no hay oxígeno, ninguna criatura puede sobrevivir a tanta profundidad en el agujero. El lago Lanier es el más grande del estado de Georgia. Tiene una gran cantidad de visitantes cada año. Unos 11 millones, es decir, más o menos el mismo número que visita el Museo del Louvre de París. A pesar de su popularidad, en este lago se producen muchos accidentes y nadie sabe bien por qué. Una de las explicaciones puede estar bajo la superficie de este misterioso lago. Hay muchos escombros, además de objetos que han sido arrojados allí, como botes, sillas de jardín e incluso hilos de pesca. Todo esto crea una complicada pista de obstáculos bajo el agua. Con la baja visibilidad añadida en la superficie del lago, este lugar puede resultar arriesgado para navegar. Y otro de esos lagos donde parece que alguien se ha excedido con la edición es la Gran Fuente Prismática, ubicada en el Parque Nacional de Yellowstone, que se extiende por los estados de Wyoming, Montana y Idaho. Nadar aquí está completamente prohibido. Hay 87 grados Celsius en el centro, no muy lejos de la temperatura de ebullición. Y el anillo más externo alcanza unos 55 grados Celsius. De ahí los colores. Como el centro del agua está demasiado caliente para que haya vida, no hay nada que oscurezca la superficie. La ausencia de seres vivos crea ese azul intenso que parece casi pintado. En la pequeña isla mediterránea de Chipre no llueve mucho en verano. Por eso, algunas masas de agua se secan tanto que, en algunas zonas, se cubren de una capa de sal cocida. Ese es el caso del lago salado de Lárnaca. No te dejes engañar por el atractivo paisaje. Estas tierras pueden convertirse en una trampa. Es fácil confundir lo que realmente es una superficie seca y lo que es solo una fina capa de sal sobre el agua o el lodo. Es más, debajo de la corteza hay cristales de sal que pueden traer problemas en la piel de las personas. El agujero Samizan es uno de los lugares más peligrosos para nadar en toda Tailandia. Se debe a que es muy profundo. Llega a los 85 metros y se vuelve extremadamente oscuro. En algunos puntos, a medida que los buceadores descienden, pueden llegar incluso a lugares con visibilidad nula. No es de extrañar que mucha gente se confunda y no logre encontrar el camino hacia arriba. Y el lago más grande de África y el tercero más grande del mundo se llama Lago Victoria. No todas sus aguas son inseguras para las personas, pero algunas regiones pueden causar problemas rápidamente. ¿Por qué? En parte porque tiene su propio sistema meteorológico aislado, lo que hace que el clima sea muy poco confiable. Puede pasar de radiante y soleado a terrible en cuestión de segundos. Es decir, ¿quién querría haberse atrapado nadando en medio de una tormenta, no? Y el lago Pustoyi se encuentra en Siberia. Supongo que no hace falta que te diga que sus aguas son extremadamente frías. Si lo observas, no hay nada fuera de lo normal en estas aguas. ¿Eso es completamente cierto? Lo más probable es que no, y las personas tienden a evitar nadar allí a toda costa, incluso si logran soportar las aguas heladas. ¿Qué hace que el lago Pustoyi sea tan misterioso y peligroso? Bueno, al parecer, nada quiere vivir aquí, y los científicos aún no han descubierto el por qué. Intentaron llenar el lago con muchos tipos de peces y varias especies de plantas para ver si podían sobrevivir en sus aguas. Pero los resultados fueron decepcionantes. Como no sabemos exactamente qué hace que sea tan difícil sobrevivir aquí, mejor no vayas corriendo a buscar tu traje de baño. Será mejor que te mantengas alejado. Oye, no tienes que decírmelo dos veces. ¿Sabes nadar? Bien, porque te irás de viaje al punto más profundo del Océano Pacífico. Ponte las aletas de buceo. El mismísimo fondo de la fosa de las Marianas te espera. Entra al agua. ¿En serio, vamos? Muy bien. 30 centímetros bajo el agua. A esta profundidad puedes nadar sin un equipo especial como una máscara. Oye, mira, deben ser algunos turistas, o ballenas. 3 metros bajo el agua. Esto es un poco más profundo que las piscinas y las playas públicas de los Estados Unidos. Puedes ver peces de colores y hasta el fitoplancton que se alimenta de los rayos del sol. 8 metros de profundidad. En este nivel se encuentran los cimientos de la ciudad flotante de Venecia, en Italia. Los constructores instalaron columnas a esa profundidad. Después construyeron casas y calles sobre ellas. 10 metros bajo el agua. Empiezas a sentir mucha presión. En la superficie estás sujeto a la presión atmosférica, un kilogramo por cada centímetro cuadrado. Pero aquí, a 10 metros, esa presión se duplica. Todos los espacios con aire de tu cuerpo, como los pulmones o los oídos, comienzan a comprimirse y atraerte molestias. Pero no te preocupes. Tus órganos son suaves y elásticos, así que puedes seguir buceando. 12 metros bajo el agua. Ups, te estás quedando sin aire. La persona promedio puede aguantar la respiración de 30 a 90 segundos. El récord actual es de unos increíbles 24 minutos y 37 segundos. Bien, necesitarás un equipo de buceo para continuar tu descenso. Aquí tienes. Muchas gafas. Los turistas se sumergen a esta profundidad para ver los arrecifes y los corales. No necesitas habilidades especiales para lograrlo, pero no podrás seguir descendiendo sin un entrenamiento o una licencia. 14 metros de profundidad. Ten cuidado. Hay tiburones nadando en busca de comida. A veces los turistas descienden a este nivel en una jaula segura para verlos de cerca. Es mejor que te alejes de estos depredadores y no llames su atención. Asegúrate de no llevar ninguna joya brillante y reluciente. A los tiburones les encantan ese tipo de cosas. 19 metros bajo el agua. A esta profundidad podrías ver la base Aquarius Reef, si estuvieras en Florida. Se trata de todo un edificio con habitaciones para explorar el fondo marino, accesible a través de una escotilla. Ya descendimos 32 metros. Ves una extraña campana colgando de una cadena. La gente solía usarlas para bucear hace unos 400 años. Bajaban una campana asegurada con cadenas y con buzos en su interior. Dentro de ella había suficiente aire como para que pudieran respirar. De esta manera podían explorar barcos hundidos con tesoros. 42 metros. A esta profundidad podrías encontrar una ciudad entera hundida en el lago Qiandao, en China. Todavía se pueden ver las calles, las casas y los templos. 100 metros. Wow, casi te chocas con una enorme ballena azul. ¿Cómo es que no la viste? Estos sujetos del tamaño de dos vagones de tren suelen encontrarse a profundidades como esta. Shh, vamos a escucharlas cantar un rato. Ah, qué hermoso. Sigamos. 200 metros. Aquí es donde termina la mayor parte de la vida del océano. Los rayos del sol prácticamente no alcanzan profundidades superiores. Todo lo que hay debajo son peces inusuales como este peje sapo. Tienen una apariencia tan rara porque tienen que adaptarse a la presión elevada. 215 metros. Este es el último nivel donde verías un humano sin un equipo de buceo. Este hombre ostenta el título de el hombre más profundo de la Tierra, y es el único que ha logrado alcanzar esta profundidad. La presión del agua sobre su cuerpo aquí era 20 veces más grande que en la superficie. 300 metros. ¿Qué fue ese ruido? ¡Guau, un submarino! Esta es la profundidad máxima a la que pueden sumergirse. Algunos alcanzan velocidades de 40 kilómetros por hora. Un dato curioso, una avestruz puede correr el doble de rápido, pero no puede nadar. 330 metros. Despídete de este buzo. No verás a nadie después de este punto. El récord mundial fue establecido en el Mar Rojo. El buzo solo tardó 12 minutos en alcanzar esta profundidad, pero necesitó 15 horas para regresar a la superficie, ya que debía evitar la enfermedad por descompresión. Así que ahora tienes un traje de buceo atmosférico. Está completamente sellado y no sentirás la increíble presión del agua sobre tu cuerpo. 445 metros. Si metieras el Empire State Building en el agua, su punta estaría aquí y las alfombras de su interior estarían mojadas. 700 metros de profundidad. La presión del agua aquí es 70 veces mayor que en la superficie. Las partes de plástico flexible de tu traje no pueden soportar este tipo de presión, así que aquí tienes una entrega urgente. Un submarino para grandes profundidades. Ahora podrás continuar tu viaje hasta el fondo. 830 metros. Aquí verás la punta del edificio más alto de la Tierra, el Burj Khalifa. Muy bien, ¿quién está hundiendo todos los edificios altos? 1640 metros. Esta es la profundidad de uno de los lagos más antiguos y profundos del mundo, el Lago Baikal. Su superficie es un poco más grande que la de toda Bélgica. 2450 metros. Este es el récord de profundidad que la plataforma petrolífera perdido alcanza en el Golfo de México. Su parte sobre el agua, con tres cubiertas, es casi tan alta como la Torre Eiffel. 3640 metros. Esta es la profundidad media del Océano Atlántico. Puedes ver un enorme tubo tan ancho como el cuello de una jirafa y parece no tener fin. Este cable conectaba a Europa y a América del Norte y era utilizado en las comunicaciones telegráficas. 3750 metros bajo el agua. De pronto, en medio de la oscuridad, ves la silueta de un barco. No puede ser. Es el mismísimo Titanic. A esta profundidad, la intensa presión del agua aplastaría a una persona. Solo es posible bucear hasta el Titanic en un submarino. 4000 metros. Aquí terminaría la mina más profunda del mundo. Hablamos de la mina de Orom Poneng en África, pero todavía hay lugares más profundos por conocer. Aceleremos. 6100 metros. En este nivel verás los restos más profundos de un barco. El USS Johnston. Se hundió hace más de 70 años. Aquí puedes ver con claridad el número 557 en su proa. 8000 metros. Aquí, en esta oscuridad total, se encuentra el pez que gobierna en las profundidades a nivel mundial. El pez caracol de las Marianas. Es tan largo como un gato doméstico y tiene una piel casi transparente. Sus ojos están poco desarrollados para la visión, ya que la luz del sol no llega a estas profundidades. 8850 metros. Si tomaras el monte Everest, le dieras la vuelta y lo metieras en la fosa de las Marianas, aquí es donde verías su punta. Si bien este monte es el punto más alto del planeta, aún debemos descender mucho más. 10900 metros de profundidad. Aquí, en el abismo de Challenger, aún puedes ver vida. Sin embargo, necesitarías un microscopio para lograrlo. Las bacterias que viven aquí se alimentan de moléculas orgánicas similares al petróleo. Un poco más profundo. Felicidades, has tocado el fondo. Llegamos a los 11000 metros. La presión aquí es 1071 veces mayor que en la superficie. Pero no eres la primera persona que ha estado aquí. Una de las últimas expediciones al fondo de la fosa de las Marianas tuvo lugar en 2012. Un cineasta estadounidense descendió hasta aquí en un submarino que él mismo diseñó. Pero la presión rompió algunos de los motores, por lo que le resultó difícil maniobrar. El sonar también se dañó y algunas de las baterías se agotaron. Estuvo en el abismo de Challenger durante unas 3 horas y tomó muchas fotos y videos. Si miras de cerca el suelo, podrás ver burbujas. Se trata de dióxido de carbono y azufre. Este último es líquido debido a la presión extrema y la temperatura cercana a la congelación. Pero también hay vida en estas duras condiciones. Los tres microorganismos más comunes aquí son los xenofióforos, los anfípodos y los pequeños pepinos de mar. Son muy pocos ya que no hay comida suficiente aquí abajo. Normalmente hay muchas hojas de palmera en el fondo del océano que llegan ahí desde la tierra. Pero la fosa de las Marianas se encuentra a 200 kilómetros de las islas más cercanas. Así que el único alimento aquí es el plankton viejo y las escamas de peces de las capas superiores del océano. Sin embargo, tienen que viajar decenas de miles de metros para convertirse en alimento de los habitantes del fondo. ¿Podríamos viajar aún más profundo, hasta la corteza de la tierra? Bueno, tendrás que usar tu taladro gigante y encender los motores a reacción. Estás descendiendo otros 57 kilómetros a través de la corteza terrestre y aquí se encuentra su límite. Acabas de ingresar al manto superior. Un océano de lava caliente de 2.900 kilómetros de profundidad. Tendrás que atravesarlo nadando, literalmente, para alcanzar el núcleo externo con otros 2.270 kilómetros de profundidad. Luego llegarás al núcleo interno, otros 1.200 kilómetros y, felicidades, estás en el centro de la tierra. Ah, no de preguntarlo, pero ¿cómo saldremos de aquí? La guardia costera estaba realizando un sobrevuelo de rutina, kilómetros y kilómetros de un profundo océano azul. De pronto, vieron a la distancia una bandera improvisada en una isla desierta entre Cayo Hueso y Cuba. Descendieron desde unos 150 metros de altura para ver qué sucedía. Dos hombres y una mujer estaban agitando los brazos en señal de auxilio. Era evidente que necesitaban ayuda inmediata. Como la tripulación no podía aterrizar debido al mal clima, dejaron caer algo de comida, agua y una radio para averiguar qué hacían esas personas allí. Se enteraron de que los náufragos llevaban 33 días en las Bahamas. Una tormenta fuerte había volteado su embarcación y lo único que pudieron hacer fue nadar hasta la isla más cercana. También le dijeron a la tripulación que la mujer necesitaba ayuda lo antes posible. Al día siguiente, el equipo de rescate llegó en un helicóptero y llevó a los náufragos a un hospital de Cayo Hueso, lo que probablemente le salvó la vida. Todos los participantes de la operación de rescate se sorprendieron al ver lo bien que los náufragos habían lidiado con la situación, así como por la coherencia de su discurso. Solo piénsalo. Cinco semanas en una isla, sin comida ni agua potable. ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, fueron lo suficientemente listos como para hidratarse con cocos y alimentarse con caracoles. También hicieron un gran trabajo construyendo la bandera para que algún rescatista la viera. Esa es una de las claves para sobrevivir si alguna vez te encuentras en una situación similar. Quema madera húmeda o mojada para producir algo de humo. Forma un triángulo con bengalas. Amontona rocas grandes que deletreen SOS o HELP. Estas son señales de auxilio reconocidas internacionalmente. Si por alguna razón decides cambiar de lugar, deja una flecha hecha con rocas que señale la dirección que tomaste. Para asegurarte de que los rescatistas no solo te vean sino que además puedan oírte, crea un silbato con una bellota. Sujeta la cúpula de una bellota con ambas manos entre los dedos pulgar e índice. Haz un triángulo con los pulgares cerca de la parte superior de la bellota. Colócala cerca de la boca y sopla un poco a través de ese triángulo en la tapa. Tal vez debas practicar un par de veces hasta que salga un sonido fuerte. ¡Auch! Eso fue demasiado fuerte. Si estás perdido, recuerda la regla de 3 para mantener la calma y hacer las cosas bien y en el orden correcto. Puedes sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 horas bajo temperaturas extremas, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. Así que primero construya un refugio, luego consigue agua y solo entonces ocúpate de la comida. Si tienes más suerte que los náufragos de las Bahamas y cuentas con algunos cerillos, asegúrate de que no se humedezcan. Cúbrelos con una fina capa de esmalte de uñas transparente y déjalos secar bien. Para encenderlos, pega un trozo de papel de lija a la tapa de una caja de plástico y mete los cerillos dentro. Empacando para una excursión, la ropa de algodón no te ayudará a mantenerte caliente en la intemperie. Si está mojada por el sudor o la lluvia, tardará una eternidad en secarse. Y el cuerpo pierde calor 25 veces más rápido cuando tu ropa está mojada. Si no quieres congelarte, elige poliéster, nylon o lana. Y lleva contigo algunas toallas de microfibra que se secan en una hora. ¿Qué es ese zumbido? Antes de huir desprevenido, deberías saber que las abejas son una buena señal. Normalmente no se alejan más de 6 u 8 kilómetros de una fuente de agua. Pero parece bastante sucia, ¿no? Puedes usar tu playera o un pañuelo como filtro de agua. Pon uno de los extremos de la playera en un recipiente lleno de agua sucia y por encima de un recipiente vacío para el agua limpia. El otro extremo irá ahí dentro. El agua llegará limpia a medida que baje. Asegúrate de hervir el agua filtrada antes de beberla. ¿Te quedaste sin agua? Los árboles son la mejor solución. Puedes usar el agua que liberan a la atmósfera. Busca un árbol verde y grueso con muchas ramas. Cerca del amanecer, ata una bolsa de plástico en la rama con más hojas. Asegúrate de cubrirlas por completo. Coloca una pequeña piedra dentro de la bolsa para hacerla más pesada. Durante el día, el agua de las hojas se condensará en la bolsa. De esta manera obtendrás agua tan pura que ni siquiera tendrás que filtrarla. Y si ves un halo alrededor del sol, significa que habrá presión baja, lo que seguramente traerá algo de lluvia o nieve en las próximas 24 a 36 horas. Si el halo no está cerrado, incluso podrás predecir de dónde vendrá la tormenta, de la parte incompleta. Parece que se avecina una tormenta. Para mantenerte seco y abrigado, puedes cubrirte con una bolsa impermeable de basura. Solo tienes que hacer un agujero para la cara y ponértela. También puedes usar dos bolsas para mantener los pies secos. Si oyes un trueno, cuenta los segundos que pasen entre él y el relámpago. Si son menos de 30, busca algún sitio donde esconderte. La tormenta está demasiado cerca. Si no encuentras refugio, al menos asegúrate de mantenerte alejado de los árboles altos y separados del resto. Si estás con un grupo de personas, sepárense para minimizar el riesgo de que todos reciban una descarga. También puedes construir un refugio en forma de A con una bolsa de basura. Busca algunos palos para la estructura central. Abre la bolsa y cubre la columna central. Y usa cuatro piedras para asegurar las esquinas al suelo. Tengas o no una bolsa de basura, nunca construyas un refugio sobre un suelo húmedo o en la cima de las colinas. El viento puede ser muy fuerte por las noches. Y no habrá árboles que protejan tu refugio para evitar que salga volando. Una vez que hayas terminado, será hora de hacer una buena cama. Usa hojas secas o hierba. Ponlas debajo de la ropa o de las mantas para conseguir una capa extra de aislamiento. Este consejo sirve tanto para el invierno como para el verano. Siempre corres el riesgo de perder más calor corporal del que puedes producir. ¿No tienes una cuerda? Puedes hacer una tú mismo con plantas. Busca algunas hierbas largas, mejor aún si están secas. Y entretejelas formando una trenza o una cuerda. También puedes usar la corteza de los árboles o las ramas que encuentres en el suelo. Antes de aventurarte a algún sitio donde haya muchos arbustos y matorrales, asegúrate de que tus agujetas no se enganchen en las ramas. Pega los extremos sueltos con cinta adhesiva a la parte superior del tobillo. Así evitarás caerte, o al menos no será por culpa de las agujetas enganchadas. Mientras estés preparándote para tu viaje, intenta aprender al menos un nudo básico. Créeme, puede salvarte la vida. El haz de guía te resultará útil si necesitas hacer un nudo para asegurar algo con una cuerda. Cuanto más tires, más se ajustará. Coloca la cuerda sobre tu mano y forma un pequeño bucle. Tira del extremo libre hacia arriba y pásalo por el ojo desde la parte inferior. ¿Parece muy complicado? Piénsalo así. El conejo sale del agujero. Rodea el árbol y vuelve a bajar por el agujero. En otras palabras, debes pasar un extremo alrededor del otro y volver a pasarlo hacia abajo a través del bucle. Ahora ajustalo y tu nudo estará listo. Si quieres conservar tu comida por más tiempo, ponla en una bolsa de plástico o de tela fina y ciérrala con una banda elástica, una cinta para el cabello o un cordón elástico. Después, cava un agujero en tierra suelta. Asegúrate de que sea lo suficientemente profundo como para poder enterrar la comida. Cubre la bolsa con una toalla para que los animales no la encuentren. Tapa el agujero con tierra y luego cúbrelo con musgo, paja u hojas para alisarlo. Puedes usar algo de hielo o nieve para mantener la comida refrigerada. Y asegúrate de marcar el escondite de alguna manera para poder encontrarlo más tarde. Recuerda que tienes dos o tres días antes de que la comida se eche a perder. Estás hasta el cuello de agua fría. Hay hielo a tu alrededor. ¡Tienes que salir! Cuando estás nadando en agua helada, tu cuerpo puede sufrir un pequeño shock. Tus reflejos pueden hacer que quieras tomar aire, pero no lo hagas. Solo haz todo lo que puedas por mantener tu cabeza fuera del agua. Tira cualquier objeto pesado como botas, chaqueta o mochila. Cuando alcances el hielo, no intentes solo saltar fuera. No es precisamente una alberca. Intenta ponerte en posición horizontal y usa tus piernas fuertes para nadar hacia el hielo. Utiliza tus manos para salir. Cuando estés en la superficie, rueda lejos del borde, luego gatea y después camina. Si te estás aventurando en la naturaleza, tal vez quieras preparar algunas cosas de antemano. Haz tu propio encendedor de fuego en casa. Calienta un poco de agua en una cacerola. Pon un recipiente de Pyrex y derrite un poco de parafina en su interior. Luego toma un cartón de huevos y pon un poco de pelusa de la secadora en cada sección. Llénalas con la cera. Espera a que estén todas sólidas y corta cada pequeña sección. Solo uno de estos pequeños hará que iniciar un fuego sea mucho más fácil. El hilo dental puede ser muy útil para sobrevivir en la naturaleza. Puedes usarlo como una hilaza de pescar con una lengüeta de lata como anzuelo. O utilizarlo como una cuerda de ropa estirado entre dos árboles. Parece un poco endeble, pero un solo hilo puede sostener hasta 2,2 kilogramos. También es bastante inflamable, así que si tienes problemas para comenzar una fogata, usa unos metros de este para hacerlo. Puedes hacer una cuerda muy fuerte usando un simple envase de plástico. Si tienes unas buenas tijeras, claro está. Corta el cuello de la botella para que parezca una taza alta y delgada. Luego comienza a cortarla como algunas personas pelan una naranja, dando vueltas en espiral. Intenta mantener el mismo grosor todo el tiempo. Será mucho más largo y fuerte de lo que esperas. Puedes usarla para atar palos para hacer un refugio. O puedes envolverla alrededor de tu mochila en caso de que se rompa algo. Y el azúcar puede ser perjudicial para tus dientes, pero tiene un dulce superpoder. Solo vierte un poco en un trozo de tela y úsalo como una curita. ¡Oh, delicioso! Los mosquitos pueden ser una verdadera molestia y hay un montón de ellos alrededor. Puedes hacer tu propio repelente casero para mantener a esos pequeños lejos. Todo lo que necesitas es una naranja, un limón o cualquier otro cítrico. Están llenos de aceites esenciales que los mosquitos no pueden soportar. Pela una naranja y frota la cáscara directamente sobre tu piel. Solo asegúrate de arrugarla un poco antes para ayudar a que esos preciosos aceites esenciales salgan. Otra buena forma de mantener a los mosquitos a raya es añadir un poco de cáscara de naranja a la fogata. Eso libera los aceites esenciales en el aire. Bueno, te está dando hambre, pero no tienes nada con qué encender un fuego. Vacía tus bolsillos. Puede que haya algo ahí que puedas usar como un improvisado iniciador. Si tienes una batería y una envoltura metálica de chicle, estás preparado. Corta una tira delgada de la envoltura lo suficientemente larga para conectar los dos lados de la batería. El centro de la tira debe ser más delgado que los extremos. Toma algo de hierba seca, ramitas o incluso un poco de papel, lo que vayas a usar para encender el fuego. La tira de papel aluminio debería encenderse de inmediato. Asegúrate de estar listo. Un humano puede estar sorprendentemente mucho tiempo sin comida, pero no sin agua. Depende de dónde estés, pero la mayoría de las veces quizás no sea segura para beber. Puedes hacer un filtro de agua casero. Empieza con una fogata. Hervir el agua puede no ser suficiente, así que tan pronto como las cenizas se enfríen, tritúralas hasta convertirlas en polvo. No uses cualquier ceniza que hayas encontrado al azar en el bosque. Puede que tenga plástico derretido o cosas así. Luego, necesitas una botella de plástico. Corta el fondo y haz un pequeño agujero en la tapa. Dale la vuelta, pon unos 5 centímetros de carbón y vierte el agua hervida lentamente. Las gotas están listas para beber. Si hay trozos de ceniza en el agua, envuelve un pedazo de tela limpia alrededor de la tapa para un poco de filtración extra. Una tela de carbón puede ser útil si te pierdes la naturaleza. Para hacerla necesitarás un recipiente de metal con tapa. Pon un pedazo de paño dentro de él y coloca el recipiente en el fuego por unos minutos. El paño debería terminar un poco negro en los bordes, pero aún así estar intacto. Una tela de carbón se incendia súper rápido, incluso con un pedernal como los de antes. Y si alguna vez estás de excursión en el patio trasero de una anaconda, escucha, mantente lejos de los ríos poco profundos, porque a estas serpientes gigantes les encanta pasar el rato ahí. Si una anaconda decide darte un pequeño apretón, no exhales. Cada vez que lo hagas, la serpiente te apretará un poco más. Las anacondas tienen un punto débil. Odian que les muerdan la cola. No es exactamente deliciosa, pero hará el trabajo. Las avalanchas son muy poderosas, así que recuerda estos consejos la próxima vez que vayas a las laderas, si las cosas se ponen un poco intensas. Primero, cúbrete la boca. Usa una bufanda o algún otro pedazo de tela y no dejes que la nieve entre. Mantén un brazo firme sobre tu cabeza. Y no olvides excavar una pequeña cavidad delante de tu cara. Eso te permitirá respirar por alrededor de media hora. Deshazte de todo lo pesado que lleves, aunque sea caro. Pero asegúrate de sujetar tu mochila. Es una capa extra de protección. Y agárrate a un árbol si ves alguno. Para volver a la superficie, muévete como si estuvieras nadando directamente hacia arriba. La nieve sigue siendo agua. Si alguna vez te quedas atrapado en un auto que se hunde, no entres en pánico y no intentes abrir la puerta. La presión del agua desde el exterior será demasiado fuerte. Solo desperdiciarás valiosa energía y esa puerta no se abrirá. La mejor forma de escapar es a través de las ventanas. Bájalas y sal nadando. Y si no eres un gran nadador, puedes intentar crear tu propio dispositivo de flotación improvisado, como una bolsa de plástico con aire atrapado en su interior. Hazle un nodo y asegúrate de que esté bien apretado. Las botellas de plástico funcionan bien, pero una probablemente no será suficiente. También puedes usar un impermeable o un par de esos pantalones a prueba de agua. Incluso puedes usar un bote de basura al revés. Si tienes algún problema con el auto por la noche, en el bosque por ejemplo, necesitas luz para ver lo que estás haciendo. Todo lo que necesitas es una botella de agua o una jarra, o incluso un frasco de pepinillos lleno de agua. Solo tienes que atarlo a una lámpara y ¡voilá! El agua esparcirá la luz para que puedas ver mejor. Perfecto para montar una tienda de campaña de emergencia o encontrar madera para una fogata. Los tarros, esos de los pepinillos, son muy útiles cuando se trata de guardar cerillos. Si estás acampando en un bosque, es muy importante guardar esos fósforos en un lugar seco y seguro. Para hacerlo aún más conveniente, haz una tapa restregable. Corta las tiras del lado de la caja de cerillos y pégalas en la tapa de tu tarro. Antes de tu próxima aventura al aire libre, asegúrate de que estás completamente abastecido de chocolate amargo. Este es probablemente el alimento de supervivencia más delicioso, pero también uno de los mejores. Está lleno de calorías y te ayuda a mantenerte animado. Además, no necesitas un tenedor, plato o fuego para prepararlo. El último por hoy, amigos. ¿Aún tienes problemas encendiendo ese fuego? Bueno, ¿por qué no piensas en esa bolsa de snacks que ocultaste en secreto de tus compañeros de campamento? Los snacks a base de maíz están por todas partes hoy en día. Y aparte de saber deliciosas y dar a tus dedos un color extraño, tienen un truco más bajo la manga. Puedes usarlas para iniciar fuego. Este tipo de botana es inflamable, así que haz un pequeño montón de estas y ten a mano esa madera seca. Se encenderán en segundos. Bienvenido a una isla deshabitada. ¿Cómo hemos llegado a este lugar? Bueno, no lo sé. Pero ahora tenemos que sobrevivir aquí un par de días. Y te enseñaré todo lo que sé al respecto. Por suerte, vaya a donde vaya, siempre estoy preparado para una situación como esta. Así que en esta mochila mágica tengo todo lo que vamos a necesitar para sobrevivir. Lo primero es, por supuesto, un cuchillo, que no será útil en muchas situaciones. Rodeado por el océano, no tienes agua potable disponible. Uff, olvide poner agua en la mochila. Pero que no cunda el pánico. Tu fuente de agua más fiable aquí son los cocos. Por lo tanto, tenemos que ir a recoger algunos. Si tienes suerte y consigues cocos verdes, puedes abrirlos con un cuchillo. Es relativamente fácil. Pero el problema es que crecen en lo alto de los árboles. Puedes trepar para alcanzarlos, pero no será una tarea sencilla. Por suerte, cuando los cocos maduran, se vuelven marrones y caen del árbol. El agua de su interior es potable durante unos meses. Así que puedes beber los que encuentres en el suelo. El problema es que pueden ser bastante difíciles de abrir. Sin embargo, si tienes la suerte de tener un destornillador, no será un gran problema. Además, una simple piedra puede ayudarte a partir un coco. Pero no olvides envolverla antes con una toalla o incluso con una camiseta. Recuerda que no puedes beber todos los cocos que quieras. No bebas más de 5 cocos marrones al día a menos que quieras sufrir un malestar estomacal. Por cierto, lo mismo vale para los cocos verdes. Después de beberte un coco marrón, no te apresures a tirarlo. Puedes raspar la parte blanca y comértela. Es deliciosa. Lo admito, no he traído platos. Pero aquí es donde una vez más los cocos resultan útiles. Se pueden convertir en un bol. Después de abrirlos, obtienes trozos en forma de cuenco. Empieza por quitar toda la parte blanca del interior hasta que solo quede la cáscara. Este será tu bol. Pero lo dejaremos más bonito. Primero raspa el pelo con el cuchillo. Luego puedes frotarlo con arena para que quede más liso. Lo último que hay que hacer es pulirlo con la misma pulpa del coco. Los aceites que contiene harán que tu cuenco quede brillante y hermoso. Bien, cuando se trata de supervivencia, la habilidad más importante es hacer fuego, por supuesto. Puse un par de encendedores y una caja de cerillos en la mochila para que fuera más fácil. Pero no puedes ser un explorador cualificado si no sabes encender fuego sin estos elementos. Tienes que encontrar un trozo de madera curvado y atarle una cuerda como esta para que parezca un arco. En caso de que no tengas una cuerda de nylon, un cordón de zapatos también servirá. Así que siempre que salgas de viaje, llevar zapatos con cordones es una buena idea. A continuación, busca una varilla de madera dura y seca. Será tu eje. Tendrás que enrollar la cuerda del arco alrededor para poder crear fricción. El eje puede fijarse a una tabla con una muesca que lo sujete. Además, necesitarás otra pieza de madera que suele llamarse taco. Debe tener un hoyuelo tallado que te facilitará la fricción. Así es como se hace. La tabla sujeta el eje y tú enroscas el arco alrededor de él. En la parte superior, sujetas el eje con un taco. Entonces, empiezas a mover el arco frotándolo alrededor del eje y creando fricción. Empezará a calentarse y al final, obtendrás una brasa. Después de conseguir la brasa, tienes que moverla con cuidado hasta un manojo de hojas secas y soplar para encender el fuego. Será difícil hacerlo la primera vez. Pero después de que te acostumbres, podrás encender el fuego en menos de 5 minutos. Ahora que tenemos el fuego, necesitamos comida. La opción obvia es ir a pescar. Así que en mi mochila mágica, tengo un kit de pesca. Es solo una pequeña caja con algunos anzuelos y cuerdas, pero será de gran ayuda. El resto es solo práctica y habilidad. Si consigues pescar algo, tienes que cocinarlo. Y esa es la parte fácil ahora que tienes tanto pescado como fuego. Envuelve el pescado en hojas de coco. Átalo con una corteza y ponlo sobre las brasas del fuego. Espera unos 20 minutos, pero antes de comerlo, asegúrate de que esté bien cocido. Solo hay que pinchar el pescado en ángulo con un tenedor o un palillo y retorcerlo suavemente por la parte más gruesa. Si el pescado está cocido, se desmenuzará fácilmente. ¡Buen provecho! Todo cambia cuando se pone el sol. Hay que estar preparado para la noche. Así que durante el día hay que hacer un refugio con palos y hojas de palmera. Se pueden utilizar trozos de corteza como cuerdas. Pero también es buena idea pasear por la orilla y ver que arrastran las olas. Allí suele haber mucha basura, pero algunos elementos podrían ser realmente útiles. Si vas a una isla, necesitas tener accesorios que te ayuden a no perderte. Yo tengo algo. Es un reloj multifunción resistente al agua que compré en Amazon. Además de la hora, también tiene brújula, termómetro, espátula, silbato e incluso un iniciador de fuego. Sí, en realidad no hacía falta pasarse dos horas con las ramitas, pero quería enseñarte cómo hacerlo. Así que lleva el reloj contigo cuando te adentres en la selva. Necesitamos material para el refugio. Ramas, cortezas y hojas de palmera. Que en realidad son más difíciles de arrancar del árbol de lo que imaginas. Así que las hojas secas del suelo también servirán. Haz el techo del refugio con hojas de palmera y pon también algunas en el suelo para que puedas recostarte. Pero ten cuidado. Asegúrate de que las hojas que utilices estén libres de serpientes, arañas o escorpiones. No querrás tener invitados en tu cama. Por otra parte, durante la noche salen insectos y muchas otras criaturas que estarán encantadas de acompañarte en tu refugio. Por eso el fuego y los hormigueros que haya alrededor del refugio ayudarán a mantener alejadas al menos a algunas de ellas. Otras aún pueden colarse y meterse bajo tu ropa, caminar sobre ti y morderte. Así que es hora de recurrir a la mochila mágica. Aquí tengo una bolsa de dormir de supervivencia. Con solo 10 centímetros de largo no ocupa mucho espacio, pero es resistente al desgarro, impermeable y mantiene el calor corporal en su interior. Además, tiene las costuras selladas, lo que mantendrá fuera el agua, el viento y a cualquier insecto. Puedes encontrarla en Amazon. Por último, no enciendas el fuego justo delante de la entrada del refugio, ya que podrías terminar respirando el humo toda la noche. Y ahora ya estás listo. Solo un par de consejos para sobrevivir. Tu teléfono que seguramente llevas contigo es bastante inútil en este lugar aislado, pero no del todo. La pantalla de tu móvil sin señal puede utilizarse para reflejar la luz del sol y de la luna y enviar señales de SOS. En segundo lugar, si no dispones de mucha agua, intenta mantener tu cuerpo fresco. Solo tienes que caminar por la playa de vez en cuando para refrescarte y no deshidratarte demasiado. Y por supuesto, tienes siempre contigo un botiquín de primeros auxilios. Es el último artículo de supervivencia que tengo en mi mochila. También de Amazon. Es una bolsa resistente al agua con un par de tijeras, curitas, pinzas, vendas y otros elementos bastante útiles cuando salimos de excursión. ¡Feliz supervivencia! Aunque espero que nunca te encuentres en esta situación sin estar preparado. Por fin lo has conseguido. Después de todo ese entrenamiento, estás listo para tu primer salto en paracaídas. Lleno de confianza, llegas a la puerta del avión cuando está a 3,650 metros. Das un paso en el aire, pero en el último segundo escuchas al instructor gritar algo. ¡No revisé tu paracaídas! No puedes escucharlo mientras te alejas del avión. Solo ves su expresión de preocupación. Bueno, parece que algo salió mal. Tiras de la manija para abrir el paracaídas, pero no se despliega correctamente. Se abre como un gran paquete y ahora estás girando cada vez más rápido. Te estás mareando, pero necesitas recuperarte. Cada segundo es crucial y desde esta altura tienes menos de un minuto para actuar. Tomas la posición de arquero, extendiendo el cuerpo con los brazos y las piernas formando una X. Esto crea un poco más de resistencia, lo que te permite estabilizarte un poco. Todo esto crea un lastre y ahora tienes más tiempo para alcanzar el paracaídas de emergencia. Todavía mareado por los giros, tratas de recordar dónde está. Agarras lo que crees que es la correa correcta y tiras con fuerza. ¡Oh, no! Es una correa para tu pierna. Has soltado todo el equipo y ahora lo estás perdiendo. Este no es tu día de suerte. Te agarras y aprietas la correa de la pierna. Oh sí, el procedimiento de seguridad funciona. Y empiezas con el paso uno. Cortar el paracaídas principal. Hecho. Ahora estás en caída libre de nuevo. Paso dos. Encuentra la manija plateada para abrir el paracaídas de reserva. ¡Date prisa! ¡El suelo está muy cerca! ¿Dónde está ese mango? ¡Oh, ahí está! En tu pecho a la izquierda. ¡Tiras fuerte! ¡Cabum! El paracaídas sale volando, se despliega y frena tu descenso. Ahora estás aliviado. ¿Te quedaste sin aliento? ¿Tu corazón late fuerte? Oh sí, finalmente puedes disfrutar de la vista. Durante unos 10 segundos antes de aterrizar en el suelo. Suavemente con los pies primero. ¡Oye, se ve divertido! ¡Inscríbeme! Como siempre, en lugar de usar las escaleras, usas el ascensor. Las probabilidades de que falles son de una en 10 millones. Tienes 10 veces más de probabilidades de que te caiga un rayo. Pero hoy estás en ese desafortunado elevador. Luego de descender del quinto piso, el sistema de poleas falla. Un cable se rompe y el ascensor comienza a caer. Rápidamente te acuestas boca arriba. Colocas un brazo alrededor de tu cabeza para protegerla del impacto y el otro sobre tu cara para protegerte de la posible caída de objetos. Separas las piernas de manera uniforme. En solo un par de segundos te preparas para el impacto. El ascensor se estrella y los escombros caen a tu alrededor. ¡Fantástico trabajo! ¡Has evitado lesiones! Pero, ¿será posible disminuir el impacto saltando? Pensemos en esto. Si saltas demasiado pronto, tu impacto será mayor ya que tu velocidad aumentará en el descenso. Y si saltas demasiado tarde, la velocidad de tu salto hacia arriba hará que te golpees la cabeza cuando el ascensor se detenga. Tendrías que saltar en el momento preciso para que sea efectivo. Y sin la capacidad de ver a través del acero, sería pura suerte. Así que es mejor usar el método de acostarse. ¡Buena suerte con eso! Conduces al trabajo pasando por el mismo puente de todos los días. Hoy hay más tráfico de lo normal y estás atrapado en un embotellamiento. El puente comienza a crujir. Desafortunadamente es posible que los puentes cuya estructura es defectuosa colapsen por el exceso de peso. Y ahí estás. Cuando el puente cae al río, tu auto flota. El nivel del agua sube lentamente a tu alrededor mientras comienzas a hundirte. Estás tratando de mantener la calma y respiras profundamente. Tienes dos minutos antes de que el auto se hunda por completo. Debes actuar rápido y bajar la ventanilla. Al quitarte el cinturón de seguridad, notas que el agua ha subido por encima de las ventanas. Intentas bajarlas, pero están atascadas por la presión. Has perdido tu oportunidad. Te estás hundiendo más y piensas en abrir la puerta. Mejor no. Esto hará que tu vehículo se hunda aún más rápido. Además, será más peligroso salir. El auto toca el fondo y el agua entra lentamente. Intentas abrir la puerta, pero la presión es tan intensa que no se mueve. Piensas en el agua que entra. Tal vez si esperas hasta que haya suficiente agua adentro. Esto podría regular la presión y permitir que la puerta se abra. Pero te quedaría muy poco aire. Y si la puerta aún no funciona, el riesgo será mayor. Tu única opción es romper la ventana. Lo haces fácilmente debido a la presión del agua. Tomas tu última respiración profunda mientras te aferras al marco de la ventana. El auto se llena rápidamente y la succión se detiene de repente. Sales a través de la ventana y colocas los pies sobre el auto. Te impulsas hacia arriba y nadas hacia la superficie. Sí, recuérdame no compartir el auto contigo. Ahora vas de excursión por un bosque y encuentras el lugar perfecto para ver la puesta de sol. Tomas la foto y se ve genial. Pero, espera. ¿Dónde está el camino de regreso al campamento? Está oscureciendo y no tienes idea de cómo llegaste hasta ahí. Revisas tu teléfono. Bueno, tiene un mapa, así que estarás bien, ¿verdad? Pero has tomado demasiadas fotos y te has quedado sin batería. Puedes sobrevivir hasta tres horas sin refugio en condiciones climáticas adversas. Puedes estar sin agua durante tres días y hasta tres semanas sin comida. Debes pensar en lo que vas a hacer en orden de importancia. Tu primera tarea es construir un refugio. Apoyas un palo grande en un árbol para crear el techo. Luego, construyes dos paredes a los lados formando un marco resistente. Hay muchas hojas en el bosque y cubres el techo con ellas para crear un aislamiento y dar protección. En el interior construyes un bonito colchón de hojas. Entras y esperas hasta la mañana con la esperanza de tener un sueño reparador. Has pasado una noche horrible, pero no tienes tiempo para dejar una reseña en tu aplicación de reservas. La siguiente tarea es encontrar agua. Sigues un claro declive en la tierra. Es probable que ahí encuentres un arroyo. ¿Agua limpia? ¡Listo! Sigues caminando en la dirección de la corriente del arroyo, con la esperanza de que te lleve a un río. Es más probable que encuentres gente y signos de civilización junto a los grandes cuerpos de agua. Pasan las horas y tu estómago gruñe. Buscas bocadillos sabrosos a tu alrededor. Hay vallas y hongos, pero no los reconoces. Es mejor no comer algo si no sabes si es venenoso o no. Buscas bichos en troncos y ramas. Encuentras algunos gusanos de la harina que se pueden comer crudos. Algunos insectos cuando se cocinan pueden ser una fuente importante de hierro, proteínas y vitamina B12. Los miras y tu apetito desaparece. Tal vez más tarde. Finalmente, el arroyo desemboca en un río. Y justo delante, ¡un puente! No el que se cayó. La travesía ha terminado. Tiras los insectos y comienzas la siguiente aventura. ¡Encontrar un restaurante! No, tampoco vamos a acampar juntos. Estás caminando por un campo. El viento se está levantando. Y no muy lejos se está formando un tornado. Empiezas a huir de él, pero no puedes dejarlo atrás ya que alcanza los 100 kilómetros por hora. Tu principal preocupación no es el tornado en sí, sino los árboles y las estructuras que atrapa el tornado y que convierte en peligrosos objetos voladores. Viajan a grandes velocidades y son llevados por vientos rápidos que alcanzan los 480 kilómetros por hora. Buscas refugio, pero no hay nada disponible. Tu única posibilidad es una zanja que no esté rodeada de árboles u otros objetos frágiles. Te acuestas ahí y te cubres la cabeza con la chaqueta, sujetándola con los brazos para protegerte. Mientras estás acostado con un ruido atronador a tu alrededor, te sientes como si estuvieras dentro de un motor a reacción gigante. Es un sonido aterrador, pero afortunadamente no estás en el camino del tornado. Puedes escuchar los pequeños escombros silbar sobre tu cabeza. Y muchos impactan cerca, retumbando a tu alrededor. Pero, por fortuna, no te alcanzan. Sigues acostado ahí, controlando tu respiración, tratando de relajarte. No te levantas, todavía no, ya que lo peor puede estar por venir. Los tornados pueden durar durante segundos hasta una hora. No te arriesgas si permaneces en la zanja durante una hora. Finalmente, cubierta de pelos marrones en forma de espiga y con 9 pares de brazos rizados. La oruga Fogthrumpithesium no es como cualquier otra. Su aspecto peludo le ha dado el apodo de babosa mono. Este extraño insecto puede encontrarse en Norteamérica, donde acecha entre los árboles sombríos y arbustos ornamentales. Esta pequeña criatura peluda no es tan inocente como parece. Los pelos de su espalda se conectan con glándulas tóxicas dentro de la piel de la oruga. Si eres suficientemente curioso como para acercarte y tocar estos pelos, tu mano se pondrá roja al instante y sentirás una sensación de ardor y picor. Algo así como una picadura de abeja. Así que no lo hagas. Pero si te pica la Fogthrumpithesium debes pasar de inmediato a la picadura por agua para eliminar los pelos del insecto que puedan haber quedado. La marca de la picadura debería empezar a curarse y desaparecer en una semana. La hormiga bala es la mayor de todas las especies de hormigas. Aún así, a pesar de ser la más grande, no crece más que el tamaño de un centavo de dólar. La hormiga bala se encuentra sobre todo en países como Nicaragua y Paraguay, en lo más profundo de las selvas tropicales. Puede ser pequeña, pero tiene una gran mordida. La picadura de una hormiga bala es hasta 30 veces más dolorosa que la de una avispa o una abeja. Los lugareños a veces se refieren a este pequeño insecto como la hormiga 24, ya que se experimenta un día entero de malestar tras su picadura. A pesar de la desagradable sensación, la picadura de una hormiga bala no es demasiado peligrosa y debería curarse en una semana. Estas hormigas tienen un hábito peculiar que puede facilitar la evasión de su potente picadura. Las hormigas bala liberan un fuerte y repugnante hedor para ahuyentar a los depredadores. Así que, si alguna vez te encuentras caminando por la selva y hueles un olor intensamente desagradable, pues oye, lo siento. Los triatominos se parecen a las típicas cucarachas, pero son más delgadas, sin alas y con un interesante patrón de líneas en la espalda. Aunque el nombre pueda parecer bonito, estos insectos son todo menos eso. Este molesto bicho suele encontrarse en los estados más cálidos del sur de Estados Unidos y se esconde en cualquier lugar, en grietas, debajo de camas y en muebles. Suelen conocerse como chinches o vinchucas, entre otros nombres. Aunque su picadura no es demasiado dolorosa, puede ser increíblemente peligrosa. Es común que los humanos sean alérgicos a su saliva y si ese es el caso, su picadura provocará un increíble picor en la piel. Estas chinches también son portadoras de un peligroso parásito que afecta a la mayoría de los humanos. Si alguna vez te pica un triatómino, asegúrate de visitar a tu médico lo antes posible. El avispón gigante asiático es la especie de avispón más grande del mundo. Este tiene un patrón de rayas amarillas y negras. Su tamaño y forma lo hacen distinguible de la abeja y la avispa. El avispón japonés es mucho más grande y delgado que un abejorro y mucho más largo que una avispa. Estos avispones viven en Asia, claro, sobre todo en Japón, donde viajan en colonias de hasta 700 miembros. La gente que ha sido picada por el avispón gigante asiático lo compara con ser golpeada por un atizador al rojo vivo. Si alguna vez tienes la mala suerte de que te pique uno de estos insectos, llama de inmediato a una ambulancia y mientras esperas a su llegada, lávate la picadura con agua fría. La araña viuda negra es uno de los insectos más peligrosos del reino animal. Con el tamaño aproximado de un clip, las marcas rojas en forma de reloj de arena en el vientre de la araña la hacen fácil de distinguir. Estos insectos suelen viajar solos y pueden encontrarse en regiones cálidas, en refugios oscuros y secos como sótanos o garajes. Las viudas negras son consideradas las arañas más venenosas de Norteamérica. Su veneno es 15 veces más fuerte que el de una serpiente de cascabel. Por extraño que parezca, la picadura de una viuda negra no es especialmente dolorosa. Se siente más bien como un pinchazo, pero puede hacer que te sientas increíblemente mal. Si te encuentras con una viuda negra en tu sótano, no la irrites, ya que solo muerden cuando se molestan. Si te muerde, busca de inmediato atención de emergencia. Los profesionales sanitarios pueden ofrecerte un antisuero para la viuda negra que reduzca los síntomas de la picadura. La avispa chaqueta amarilla es una especie peligrosa de avispa que puede encontrarse en todo el mundo. Reciben su nombre por sus distintivos patrones amarillos y negros. El amarillo es de un llamativo color neón, mucho más brillante que el de una avispa normal. Las avispas chaqueta amarilla viven en grandes colonias y construyen sus nidos en árboles, arbustos e incluso bajo tierra. Si te encuentras con un nido de chaquetas amarillas, aléjate lentamente y ten cuidado de no amenazar o irritar a las avispas. La picadura de una de ellas no es una sensación agradable. Aunque la mayoría de la gente piensa que los escorpiones están relacionados con los cangrejos y otros crustáceos, son una forma de insecto. Los escorpiones son un tipo de arácnido, es decir, están estrechamente relacionados con las arañas. Suelen encontrarse en climas cálidos y secos como los desiertos. Los escorpiones suelen salir por la noche. Son criaturas depredadoras conocidas por picar al ser vistas. Su picadura se siente como la de una avispa, pero puede ser mucho más peligrosa. Las picaduras de escorpión tienden a acelerar el ritmo cardíaco y causar dificultad para respirar. Si te pica un escorpión, lava de inmediato la herida y ponte en contacto con un profesional de la salud que pueda administrarte un tratamiento antisuero contra la picadura del escorpión. Hay casi 300 especies diferentes de hormigas de fuego en todo el mundo. Todas las especies tienen la misma y poderosa picadura. Son insectos diminutos que se desplazan en grandes colonias y tienen un color marrón claro muy marcado. Las hormigas de fuego son más comunes en Estados Unidos y se sienten atraídas por la comida. Suelen colarse en muchos picnics a los que no están invitadas, igual que mis sobrinos. Las picaduras de las hormigas de fuego arden mucho, pero no son muy peligrosas. Pasarlas bajo un poco de agua fría debería ayudar a calmar el picor y la picadura debería desaparecer en una semana más o menos. Si tienes una reacción más grave que el picor, asegúrate de buscar atención urgente de tu médico. Las abejas melíferas son uno de nuestros insectos más queridos. Polinizan nuestras flores, crean miel para que las comamos y, en general, dejan a los humanos en paz. Las abejas son insectos sociables que viven en grandes colonias. Sorprendentemente, la picadura de una abeja común puede ser extremadamente peligrosa para algunas personas, especialmente para los ancianos. Si te pica una abeja melífera, retira de inmediato el aguijón que quedará alojado en tu piel. Lava la zona afectada con agua y jabón. La picadura debería curarse en una semana. Si sufres una afección más grave, debes ponerte de inmediato en contacto con un profesional de la salud. Las avispas cazatarántulas son insectos largos y delgados con hermosas alas de color óxido y antenas amarillas. Suelen encontrarse en las selvas tropicales de Asia, América y África. Suelen vivir solas y construyen sus hogares excavando en el suelo. Si alguna vez se encuentra con una cazatarántulas, asegúrate de alejarte muy lentamente. Estos insectos solo atacan si perciben una amenaza. Se cree que las cazatarántulas tienen una de las picaduras más dolorosas del mundo. El dolor de esta es increíblemente intenso y dura de 3 a 4 minutos. Una vez transcurridos estos minutos, la picadura no requerirá ningún cuidado urgente y debería curarse por sí sola. La avispa guerrera es una especie peculiar. A diferencia de otras avispas, la guerrera carece de rayas amarillas y en vez de eso es negra por completo, como el azabache. Tan negras que casi parecen azules. ¡Ah, ninja! A estos insectos también se les conoce como avispas armadillo, cubo o marimbondo tatú. Cuando se acerca un extraño, las avispas baten sus alas de forma sincronizada, como los tambores de una banda de música. Las avispas guerreras prefieren los climas más cálidos y pueden encontrarse en las selvas tropicales de Sudamérica. De todas las especies de avispas, la guerrera tiene la picadura más dolorosa. Esta no requiere ninguna ayuda médica de urgencia y debería curarse en una semana. La escolopendra gigante puede encontrarse al acecho en los climas tropicales de Sudamérica y el Caribe. Con un color rojo característico, es la especie de cien pies más grande del mundo y puede llegar a medir 30 centímetros. O sea, un bicho de un pie de largo con cien pies. ¡Se acabó! ¡Es el fin! Estás empacando todo lo que entre en tus maletas. Comida, ropa, limpieza personal. Detrás de ti, las noticias llenan la pantalla de alertas. Miras el reloj. Llegó la hora. Ni siquiera terminaste de empacar. Sales proyectado de tu casa y ves a todo el mundo arrastrando sus maletas con prisa. Entras a tu auto y conduces lo más rápido posible, esquivando a las personas que corren por doquier. Llegas a un lugar apartado en el bosque. Llevas años preparando tu búnker personal. Es capaz de soportar las peores condiciones. Tornados, huracanes, volcanes y, con suerte, asteroides. Corres a la entrada, oculta entre árboles y arbustos. No hay manera de que alguien sepa que está aquí. La puerta se parece a esas de las bóvedas de bancos que contienen enormes pilas de dinero. Del otro lado, te espera una escalera que desciende 10 metros hacia un túnel oscuro. Lo primero que haces es activar la electricidad. Tu búnker depende de unas potentes baterías alimentadas por paneles solares en la superficie. Y tienes un grupo electrónico de respaldo. Si todo sale bien, no tendrás que usarlo, pero tu lema es, una persona no puede tomar demasiadas precauciones. El lugar está construido con concreto y acero para asegurar una durabilidad máxima. Y las paredes tienen un par de metros de grosor. Por fin puedes dejar escapar un suspiro de alivio. Llegaste justo a tiempo. De pronto sientes que el suelo vibra. Las paredes tiemblan. El miedo tapieta el pecho cuando todas las puertas de los estantes se abren y la comida comienza a caer. ¿Acaso calculaste mal? ¿Esta cosa resistirá? El asteroide entró en contacto con la Tierra en un punto muy lejano a ti, pero se siente como si te hubiera caído encima. El sonido es ensordecedor. Las ondas de choque parecen no tener fin. La luz parpadea. El polvo nubla tu visión y llena tus pulmones. Tomas la máscara con un último pensamiento. Es el fin. El búnker va a colapsar. Bueno, al menos lo intenté. Un mes después. Estás preparando el desayuno después de otra noche sin dormir. Por suerte, guardaste comida más que suficiente. Y cuánta variedad. Atún, carne, frijoles y sardinas enlatados. Además tienes comida seca. Arroz, leche en polvo, pasta, fideos e incluso algunas golosinas. Miel y chocolate. Hasta te permitiste algunos jugos y refrescos. Pero el agua ocupa la mayor parte de tu reserva de bebidas. Este lugar ha sido y seguirá siendo tu hogar durante, quién sabe, semanas, meses, años. La idea te da escalofríos. Al menos estás en una ubicación ideal. Tierra adentro y lejos de cualquier cosa. Es muy improbable que unas olas gigantes hayan inundado tu zona. No puedes imaginar cómo se verán las cosas allá arriba. Por favor, que no se repita la historia de los dinosaurios. Necesitas distraerte para alejar tus pensamientos de esas ideas negativas. Caminas por tu casa como un agente inmobiliario que le da una visita guiada a compradores potenciales. En la entrada está tu sala. Un sofá y una mesa con revistas viejas y juegos de mesa. Frente a ti, una pantalla plana pequeña con un reproductor de DVD. Lamentablemente no tienes internet, pero esas películas te hacen compañía. En otra mesa tienes una radio y un sistema de telecomunicación. Son como tus ojos y oídos hacia el exterior. También tienes una biblioteca con todo tipo de libros. Clásicos, contemporáneos, cualquier género. Siempre que mantengan tu mente ocupada. Y si nada de eso te ayuda a pasar el rato, siempre hay consolas de videojuegos conectadas a la televisión. Ah, sí, el gimnasio. Es modesto. Solo una cinta para correr y algunas mancuernas. Intentas hacer ejercicios aeróbicos y levantar pesas para mantenerte en forma y saludable. Bueno, en términos de alguien que vive bajo tierra como un topo. Por supuesto, también cuentas con una cocina. Tiene un refrigerador de buen tamaño y un fregadero de acero inoxidable con varios cajones donde guardas todos los suministros. Instalaste tuberías que permiten el ingreso de agua potable limpia. Si dejaran de funcionar, también tienes tu propia agua. El baño tiene un retrete, un lavabo y una ducha conectada a un calentador de agua. Hasta tienes una lavadora y una secadora. También cuentas con un pequeño taller. Si algo se descompone, puedes repararlo ahí. O puedes construir algunas cosas como una silla, una mesa o una estatuilla que te hará compañía desde un estante. Bajando unas escaleras, tienes otra parte esencial del búnker. El invernadero. Funciona a base de lámparas de luz solar artificial por razones obvias. Estarías muchísimo peor si no tuvieras frutas ni vegetales. Además, es autosustentable. Cualquier cosecha en mal estado o que se echa a perder se transforma en compost que nutre el suelo. Ah, y olvídate de depender de la carne para obtener proteínas. Quinoa, frijoles, lentejas, garbanzos, hongos. Ellos se encargarán de eso. Y en caso de que no estés recibiendo los minerales que tu cuerpo necesita, conseguiste multivitamínicos. La vitamina D es muy importante para la vida bajo tierra y sin sol. No muy lejos de tu pequeña granja subterránea está tu habitación. Incluye una cama grande, una mesita a la izquierda y un pequeño guardarropa a la derecha. No tienes mucha variedad a la hora de vestirte, pero ¿quién notará que usaste el mismo atuendo dos veces? ¿Los ácaros? Bajas por una escalera para encontrar el cuarto del generador. Hay una razón por la que está tan abajo y sellado con un material a prueba de sonido. El generador se activa de vez en cuando y es bastante ruidoso. También está conectado al sistema de ventilación, así que los gases son enviados al exterior. Hasta tienes un cuarto pulmonar. Todas esas máquinas extrañas son bombas que traen oxígeno del mundo exterior. Pero cuentan con un sistema avanzado de filtración que limpia el aire antes de bombearlo a tu refugio. Aquí abajo también está el depósito. Todos los repuestos se encuentran en este lugar. Un sofá extra, un colchón extra, fregaderos. Hay hasta dos congeladores para tus alimentos congelados, por si acaso. Y bien, ¿cómo es un día en el búnker? En primer lugar, te preparas para el desayuno y disfrutas de una taza de café. Luego pasas por tu sistema de comunicación para oír si hay noticias del mundo exterior. Hasta ahora, nada. Una vez que terminas, te diriges al invernadero para un poco de agricultura. Te gusta mucho estar aquí. Sientes que estás afuera disfrutando de la naturaleza. Al menos un poco. Tomas todo lo que esté maduro y lo llevas a la cocina para lavarlo. Y en cuanto te das cuenta, es hora de almorzar. Te preparas una buena ensalada de pepino, tomate y lechuga. Algunos garbanzos como acompañamiento, pasta y a comer. Después, eliges algún DVD que no hayas mirado en un buen tiempo. Una vez terminada la película, haces un control rápido de los niveles de agua y oxígeno. Ah, y hoy también es el día en que debes revisar el generador. Bajas al sótano para echar un vistazo al nivel de combustible y los filtros de oxígeno. Hasta ahora, todo bien. Pero la idea de una estadía más prolongada te preocupa. ¿Qué pasaría si te quedas sin gasolina? Pasas unas cuantas horas entreteniéndote en el taller. De momento no tienes nada que reparar y hoy no te sientes particularmente creativo. Así que, vas al gimnasio. Es día de piernas. Ah, lo detestas. Algunas cosas nunca cambian. Antes de darte cuenta, es hora de cenar. Calientas unos fideos y te relajas en la sala mientras escuchas algunas canciones en el reproductor de música. Este lugar te costó un poco más de 100 mil dólares. Desde la excavación del terreno hasta la construcción, pasando por la instalación de todos los sistemas necesarios para la supervivencia. Y eso sin contar la comida y las actividades personales para el búnker. Sí, tienes suerte. Todos estos lujos hacen que tu vida sea buena o casi. Ya ha pasado un mes entero y no tienes noticias del mundo exterior. Siempre has sido un poco introvertido, pero este lugar comienza a agotar tu paciencia. Te sientes solo. Y entonces, el sonido del sistema de radio interrumpe tus pensamientos. ¿Estática? No, parece una voz. Alguien está intentando contactarte. Corres hacia el comunicador. Estás tan sorprendido que casi tropiezas con tus propios pies. ¡Lo lograste! La emoción te sacude. Te has acostumbrado bastante a la vida bajo tierra, pero por fin ha llegado la hora de abrir la puerta y salir al mundo. Bienvenido de nuevo a La Ciencia y Tú. Mientras caminas en la naturaleza, una serpiente sale de unos arbustos secos y te muerde por encima del tobillo. ¡Qué desafortunado! Conserva la calma. Debes mantener la frecuencia cardíaca y la presión arterial bajas para disminuir la propagación del veneno. Quítate los zapatos y los calcetines. Ahora, debes averiguar si la mordedura provino de una serpiente venenosa o no. Si ves dos heridas punzantes profundas en tu pierna, provienen de los colmillos del tipo venenoso. En la mordedura de una serpiente no venenosa, verás pequeños dientes afilados en forma de U. Hay alrededor de 600 especies de serpientes venenosas y debes estar atento a las víboras y cobras. Cada una tiene un tipo diferente de veneno y necesita distintos tratamientos. Si una víbora te muerde, no ejerzas presión sobre tu herida. Atrapar el veneno en un área podría empeorar el daño tisular. Debes correr al hospital más cercano para recibir tratamiento. Si una cobra muerde a alguien, debes atar el área con un vendaje para evitar que el veneno penetre más en tu sistema. Vigila a la persona para asegurarse de que esté respirando. Sí, el veneno de cobra puede paralizar el diafragma. No intentes chupar el veneno. Viaja tan rápido en el sistema que no lograrás nada. Echa un buen vistazo a la serpiente y si puedes, toma algunas fotos para mostrárselas al personal médico. Intenta obtener una buena imagen. Pasando a las alergias, la mayoría de las personas responden a los alérgenos con secreción nasal o estornudos, pero otras tienen respuestas más complejas. Un zarpullido con comezón puede ser un signo de reacción alérgica. Puede parecer una dermatitis y aparecer una semana después de la exposición a un alérgeno. Hubo un caso raro hace unos años. Alguien se colocó frenos por primera vez y después de una semana desarrolló un zarpullido con picazón en la zona debajo del reloj de su muñeca y en el estómago. Resultó que era alérgico al níquel de los aparatos. Si te salen ampollas después de estar sentado al sol durante una o dos horas, probablemente no se trate de una quemadura solar, sino de una reacción alérgica. También puedes tener algo de enrojecimiento en la piel. Pequeñas protuberancias elevadas y descamación. Si esto sucede, ve rápido a la sala de emergencias. Los expertos realizarán pruebas y te darán consejos sobre cómo continuar desde ahí. A veces, diferentes medicamentos o frutas como las limas y las chirivías también pueden causarlo. Si eres alérgico al polen, mantente alejado de las frutas y verduras. Algunas de ellas tienen proteínas como las que se encuentran en él y tu sistema inmunológico podría responder como si fuera polen real. Pueden desencadenar los mismos síntomas de otras alergias como comezón, hinchazón de la boca, la cara y bueno, ya conoces lo demás. Si te haces un corte profundo en la mano, el primer paso es llamar a una ambulancia. Hasta que llegue, levanta el brazo y aplica presión sobre la herida con una compresa limpia. No la quites. Deja que los médicos o enfermeros lo hagan más tarde. Si la compresa no es suficiente, no la reemplaces. Sigue agregando más y continúa aplicando presión. Debes saber dónde están las arterias principales de tu cuerpo para poder presionarlas en caso de emergencia para detener el sangrado. Si el corte está en tu antebrazo, aplica presión sobre la arteria brachial en la parte superior de la extremidad. Si está en tu palma, aplica presión sobre la arteria radial en tu muñeca. Estás atrapado en un coche durante una tormenta de invierno. Afuera hace mucho frío y empiezas a temblar. Eso es bueno. Cuando las temperaturas caen por debajo de un nivel confortable, tu cuerpo comienza a sacudirse. Esta acción aumenta la producción de calor superficial en un 500%. Pero los escalofríos solo pueden calentarte durante un tiempo. Después de un rato, tus músculos se quedarán sin combustible y dejarán de contraerse. Si alguien deja de temblar repentinamente, se cansa y quiere dormirse, actúa rápido. Llévalo adentro, quítale la ropa mojada, frótale las manos y los pies, envuélvelo en mantas, busca compresas tibias y secas para aplicar en el pecho, el cuello o la parte inferior del abdomen. Nunca pongas una compresa tibia en sus brazos o piernas. El calor repentino hará que la sangre fría regrese al corazón, el cerebro y los pulmones, lo que hará que la temperatura central del cuerpo baje. Mientras conduces por una carretera vacía, sintonizas una noticia de emergencia sobre el clima en la radio. Una alerta de tornado en el área significa que es probable que se produzca ese fenómeno. Pero una advertencia de tornado indica que uno apareció en el radar o fue detectado en persona. También debes estar atento al granizo. Aparece cuando las corrientes ascendientes dentro de una tormenta empujan la lluvia hacia las nubes espesas y ésta se congela. Pero cuando se acerca un tornado, el granizo puede llegar sin lluvia. Entonces, todo se calla. El aire se calma y no hay viento. De repente, las nubes comienzan a moverse rápidamente en un patrón giratorio o hacia el cielo. Escucharás un fuerte sonido de cascada que se convertirá en un rugido cuando el tornado se acerque. Será similar al sonido de los trenes y aviones. Los escombros comenzarán a caer y una nube en forma de embudo empezará a girar, jalando ramas y hojas hacia arriba. Si el tornado no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, es posible que venga hacia ti y no te darás cuenta hasta que esté demasiado cerca. Resguárdate justo cuando estés relajándote en casa viendo la televisión. Escuchas un misterioso silbido. Suena como una suave ráfaga de viento, pero confirmas que no hay nada ahí después de revisar todas las puertas. Al día siguiente sientes presión en el pecho y empeora a medida que avanza la semana. Luego siguen dolores en el pecho con una terrible sensación de agotamiento. No puedes evitar pensar que hay algo mal en tu cuerpo, pero los problemas están dentro de tu casa. Es posible que tengas intoxicación por monóxido de carbono. Cuando este gas llena tu hogar, se acumula en tu torrente sanguíneo y reemplaza el oxígeno de tu cuerpo. El envenenamiento también puede causar dolores de cabeza, náuseas y confusión. En estos casos, corre afuera para tomar aire fresco y llama al servicio de emergencia. Además, consigue un detector de monóxido de carbono y colócalo en el pasillo o áreas donde duermes. Revisa las baterías dos veces al año y si la alarma suena, ya sabes a quién llamar. Vas a patinar sobre el hielo. El que había en el lago parecía más grueso de lo que era, pero entonces, oh no, escuchas un chasquido y terminas en el agua helada. Primero, tu cuerpo entrará en estado de shock debido al cambio repentino de temperatura. No te preocupes, pasará después de uno a tres minutos. Ahora, debes encontrar un trozo de hielo sólido y sujetarlo. No intentes escalarlo. Simplemente pon tus brazos sobre él, patea con tus piernas y empuja la pieza hacia adelante. Te ayudará a arrastrar tu cuerpo. Una vez que estés en una capa de hielo, no te pongas de pie. Si lo haces, tu peso corporal se concentrará en el área de hielo más pequeña y éste se romperá nuevamente. Sigue rodando hasta que estés en un suelo más estable. ¿Qué pasa si tienes que romper la ventana de un coche? Las ventanas de los automóviles tienen capas de materiales que pueden resistir la fuerza. Así que, esto es lo que debes hacer. Evita las ventanas traseras o el parabrisas del automóvil. Son más difíciles de romper. Ve por las ventanas del lado del pasajero y del conductor. Si tienes un martillo, no golpees el vidrio en el medio. Apunta a los bordes, donde éste se romperá más fácilmente. Ahora, si las ventanas se niegan a romperse con un martillo, un destornillador o lo que sea que tengas, busca una pequeña piedra puntiaguda. Si eso tampoco funciona, entonces tu mejor opción es la bujía de tu auto. Abre el capó, saca la bujía, rompe la carcasa de porcelana y golpea con la pieza de cerámica rota en cualquier lugar de la ventana. Es la mitad del verano y estás de vacaciones en algún lugar de la costa del Pacífico. De repente, sientes un fuerte temblor. Bueno, esta podría ser la primera señal de advertencia de un tsunami acercándose. Y podría desencadenar grandes olas de miles de kilómetros de diámetro. Pero hay otras señales reveladoras. Una es un cambio en los niveles del agua, ya sea subiendo o bajando. Si ves que el océano se retira rápidamente y que el lecho marino queda expuesto, debes subir al menos 30 metros sobre el nivel del mar y 1,6 kilómetros tierra adentro. Muchos expertos dicen que una vez que el agua del mar comienza a retroceder, tienes 5 minutos para evacuar antes de que golpee una enorme ola. Recuerda, se trata de la ciencia y tú.